El Hipódromo de las Américas 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 Conquistando el multimillonario Séptimo Futurity México En el círculo de ganadores Número 2, Ferranoni Otro alazán de dos años Criado en México por el señor Jorge Jiménez Ferranoni es propiedad Del Rancho Santa Fe Entrena Fernando Sotomayor Montó David García Felicidades al equipo Del Rancho Santa Fe Una gran victoria En esta multimillonaria carrera Futurity México 2016 Futurity México 2016 El Hipódromo de las Américas 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 Gracias. 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 Gracias.